Hoy, en 678, la tragedia de Castelar. Una formación impactó a otra que se encontraba detenida. Sucedió en Castelar, tres muertos y 155 heridos, confirmó el gobierno. No puedo dejar de mencionar en primer término mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue. También tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos, y que pasen cosas como esta, la verdad que nos duelen a todo. El asesinato de Ángeles Rawson. El aprovechamiento político de un caso policial. El martes pasado. Seguridad. Horror en colegiales. Conmoción por el asesinato a plena luz del día de una estudiante de 16 años. Miren lo que es Palermo al mediodía. La parada del 39 está vacía, no hay tránsito por Cramer. Nos encontramos con una zona descampada, abierta, solitaria, para muchos peligrosa. Que se está viviendo muy mal y que uno sale a la calle y el peligro es latente, permanente. Yo pretendo afectar a todos y no nos tendría que pasar de ser percibidos lo de esta chica Ángeles, ¿no? Vaya que es de nuestro barrio, me siento inseguro, me siento inseguro con la gente que quiero, con los que me preocupan. La causa dio vuelta, Adrián. Técnicamente, para los fiscales de la causa, hoy por hoy, el principal protagonismo de la investigación radica en lo que sería el entorno. ¿Verdad que las compañeritas del colegio habían asegurado que ella había llevado la mochila a la clase de gimnasia? No, no porque estaba en casa la mochila. Ella no volvió a casa. Y resulta ser que una cámara, una, en la cuadra de la casa de la chica, la capta en dirección a su casa. O sea que habría vuelto a su casa. Obvio. Ella no volvió a casa. O sea que habría vuelto a su casa. Obvio. Con justicia, no sé nada de la investigación. Les pido, por favor, que aparte no me pregunten porque yo no quiero averiguar. La condena a Menem y los archivos de 678. Sin contra de la imputada Menem, la siguiente es pena. Ah, siete años de prisión de cumplimiento efectivo. La venta fue perfectamente legal. ¿No estaba bloqueado Ecuador? Pero si nosotros no revendimos a Ecuador. Yo firmé para que vayan a Panamá y a Ecuador. Pero si nosotros no revendimos a Ecuador. A Panamá y a Ecuador. Y estaba convencido de que a Ecuador, a Panamá y a Venezuela. La transferencia, la transferencia, transparencia fue total, absoluta. Se estaba mandando la parte. Susana Jiménez pudo hablar de política. A mí un político que siempre me encantó y era mi ídolo era Luis Zamora. Luis Zamora que terminó vendiendo libros, iba en un Citroën. Venía en colectivo, al canal. El tipo lo admiro porque vivió como piensa, ¿viste? Yo siempre le decía, pero te quiero Luis Zamora. Me gusta porque, decir la verdad, es un tipo, es un zurdo que vive como zurdo. Venía en colectivo, no tenía un mango, ¿viste? Era un idealista. Y eso a mí me encantaba. Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Vas a ser un político alegre vos. Feliz. Un gobernador alegre. Yo iría a votarlo, iría a Santa Fe a votarlo. Luis Zamora. Era un idealista y eso a mí me encantaba. La opo de Ciliachada. Aguad y la eternidad al estilo fight. La Unión Cívica Radical Cordobesa ya está reformando la Carta Orgánica. Esto para habilitar y permitir la re-reelección al diputado Oscar Aguad. ¿Cómo son los dirigentes políticos, eh? Porque todos hablan de que hay que respetar las normas, que no hay que violar esto y aquello, pero llegado el momento todos tratan de cambiar las normas, eh? En este caso, para permitirle una tercera re-elección como diputado, algo que la Carta Orgánica de su partido se lo prohíbe. ¿Por qué el radicalismo hizo la convocatoria a la oposición que hizo la semana pasada? Es un no a la reforma constitucional. Los proyectos personalistas no tienen sucesores. El sucesor es quien lleva adelante el proyecto. Como no hay programas de gobierno que se puedan suceder, como no hay proyecto de nación que se pueda suceder, lo que hay que sucederse es a sí mismo. Lo que hay que sucederse es a sí mismo. SUBE 6, 7, 8. Un programa que nunca pierde las esperanzas. Y después, cuando viene la surgencia de los últimos partidos, es como que en las últimas 6, 7, 8 fechas, 6, 7, 8 fechas, como que se toma la realidad. Un sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas. Para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanzas. Un surto se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. ¡Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano! Muy buenas noches, bienvenidos a 6, 7, 8. Hoy, en un día de tristeza por los argentinos que, yendo a sus trabajos, han sufrido esta tragedia, vamos a hacer un programa tratando todas estas cuestiones. Bienvenidos, amigos del panel. Y hoy tenemos como invitada a Claudia Fernández Chaparro, que es consejera por la legislatura ante el plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Vamos al primero de los informes que tienen que ver con la tragedia de hoy, la tragedia de Castelar. La tragedia de Castelar Una formación impactó a otra, que se encontraba detenida. Sucedió en Castelar, tres muertos y 155 heridos, confirmó el gobierno. Hace pocas horas sucedió el trágico accidente ferroviario, y obviamente no sabemos qué pasó. Uno de los indicios que surgen, no resaltado por los medios hegemónicos, es la coincidente opinión de los pasajeros acerca de los frenos y la velocidad del tren. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron, y el tren chocó contra otra formación. A mí no lo vio, se lo comió, se lo llevó puesto. Directamente, porque el tren no frenó, así como vino, se lo llevó. Se lo llevó, el ruido fue impresionante. ¿Venía rápido el tren que vos viajabas o no? Vuelo rápido, venía. El tren rápido, sí. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. No entiendo cómo, si el tren tenía frenos en la estación de Morón para frenar, no tenía frenos 800 metros después. Háganse esa pregunta. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. Venía bien, viene un poco más rápido. El tren venía rápido, rápido, rápido. A mí se lo comió. El tren venía muy rápido, muy, muy, muy rápido. El tren que nosotros venía muy fuerte, muy rápido. Y es un trabajador normal, pero no sé qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Porque, la verdad, yo viajo todos los días, hace 20 años con ese tren y... ¿En ese lugar nunca se anda tan rápido? Así tan fuerte, no. Paró en Morón, paró, lo más bien. De ahí salió, arrancó para Castelar y bueno, ahí fue. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. Estos testimonios coincidentes marcan una referencia, pero no permiten a esta altura emitir juicio alguno. En esa línea, se expresó el ministro de Transporte. Hoy es un día muy triste. Estamos muy convobidos por lo que ha ocurrido. Quiero mandar un mensaje de acompañamiento y de solidaridad a los familiares de los tres fallecidos, como así también a los familiares de los que han tenido algún tipo de herida. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. Respecto de la formación que chocó, que fue el tren Chapa 1. Tenía frenos nuevos. Vuelvo a repetir, la formación Chapa 1 que colocionó con el tren que estaba parado tenía frenos nuevos. Digo esto porque a esta hora se escucharon hipótesis y afirmaciones en algunos casos se hacen con un grado de irresponsabilidad total. Total. Los frenos fueron cambiados por equipos Norbrensen, provistos por la Wons. Esto es una empresa brasilera. Y el tren está provisto de una caja negra. Así que vamos a determinar a través de las pericias y de la custodia de esta caja negra y de la investigación que lleva adelante el fiscal como así también el juez para saber si hubo responsables de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Los intentos de aprovechamiento político del dolor humano se vieron desde temprano. Hemos votado a funcionarios que deben hacer cargo ni más ni menos que del trabajo que les corresponde. Lo que pasa es que evidentemente este trabajo le trae ciertos beneficios y al poner en la balanza bueno, la gente no importa demasiado. Y es lo que estamos viendo todos los días. No importa demasiado, no. No importa nada. Los periodistas en muchos casos siempre tenemos la culpa de todo. Lamentablemente en algunas circunstancias y recién escuchaba a Florencio Randazzo hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay que poder sostener lo que se dice. Las palabras no matan. O sea que yo escuché a Randazzo que ya he repetido tres veces decir hay que tener cuidado con lo que se dice. Las palabras no matan. Lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. Los ámbitos de la vida administrativa, política, económica del gobierno y de la Argentina estamos así, en el reino del parche, ¿no es cierto? Viendo la revolución que prometió Randazzo muy claramente lo que está revolucionado es realmente toda la zona oeste, toda la zona de Castelar. Otra frase que llamó la atención del ministro Randazzo es que dice queremos saber si hubo responsables de lo que pasó hoy. Bueno, bueno. Sí, seguramente sí los hay. Lástima que no acepto preguntas el ministro. Esto no fue un accidente porque el accidente no se puede evitar. Es un déjà vu, es un volver a vivir el desastre del Sarmiento. Es acostumbrarnos al desastre, a la calamidad. Y en materia de infraestructura estamos en el peor de los mundos, ¿no es cierto? Porque aquí no solamente ha habido evidentemente desmanejos, sino que ha habido corrupción. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción. Corrupción que genera muertos. ¿Cómo hacer casualidad si estamos hablando del mismo Ramán, del mismo tren, de los mismos errores, de las mismas irregularidades y de las mismas denuncias, ¿no? Provocó un saldo de casi 230 heridos y decenas de muertos. Y decenas de muertos. Al minuto de la conferencia de prensa de Randazzo, así se expresaba el tuitero Ernesto Tenenbaum. Tuit de Ernesto Tenenbaum. Me van a disculpar, pero entre el pollo Sobrero y Paolo Menghini y cualquier versión de un ministro K, no dudo a quién le creo. Aquí Tenenbaum grafica el error en que incurre el periodismo opositor. No es un ministro K, sino los pasajeros del tren, los que se refieren a los frenos y a la velocidad del tren. Repetimos que estos testimonios concordantes son solo indicios. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. A mí no lo vio. Se lo comió, se lo llevó puesto. El tren no frenó, así como vino, se lo llevó. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. Se frenó en Morón. ¿Por qué no frenó acá? El tren venía rápido, rápido, rápido. A mí se lo comió. El tren venía muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. El tren que nosotros venía muy fuerte, muy rápido. ¿Paró en Morón? Paró. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos vallaron. Hace un rato el ministro Randazzo se volvió a referir al tema y minutos más tarde, también habló la presidenta. Se le realizó un examen de alcoholemia, una prueba de alcoholemia, antes de la partida de este tren, a las 3.56 y a las 4.06, al motorman y su acompañante, en los cuales ambos exámenes dieron alcohol en sangre cero. Esto también se lo vamos a entregar a ustedes. Lo que es un dato objetivo es que si ustedes pueden ver a través de esta información georreferenciada la salida del tren desde 11, cómo acelera. Desacelera cuando entra a la estación Flores, vuelve a acelerar, acá estamos en el orden, llega al orden de los 70 kilómetros, desacelera, vuelve a acelerar, llega a Liniere, desacelera, y hasta que llega a Morón, también desacelera sin problema, y después hasta que se produce la colisión, acelera permanentemente, teniendo en cuenta, vuelvo a repetirle, que hay tres señales, una amarilla y dos de peligro, de la cual debería haber detenido la formación. Pero cuando impacta, la velocidad estaba en ascenso. Ahora yo le voy a pasar esta cosa, impacta a 62 kilómetros. ¿Y estaba en ascenso o venía frenando? En ascenso, siempre en ascenso. No puedo dejar de mencionar, en primer término, mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre, porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares, todos los heridos, de los internados que están graves. Y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, también tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos, y que pasen cosas como esta, la verdad que nos duelen a todos. Y a los que hoy están pasando un momento difícil, terrible, como es la pérdida de un ser querido que es irreparable, es irreparable, y así hay que decirlo, bueno, mi amor, mi cariño, mi corazón, porque sé, créanme, sé lo que están sintiendo. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Los quiero mucho y muchas felicidades. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, a ver, Claudia. Sí, la verdad que es conmocionante ver la cobertura de los medios, más que nada. A mí me provoca, digamos, una doble conmoción. O sea, por un lado una tragedia y por otro lado esa cobertura mediática que no tiene un fin determinado para mí, porque pierde la función social que deberían tener los medios en ese momento, en vez de estar explicando dónde tiene que asistir a la gente, dónde tiene que la gente recurrir a ver si sus familiares están heridos, dónde están internados, o sea, contribuir a dar información, lo que hacen es generar más conmoción. Hoy yo vi imágenes de la gente en las camillas esperando ser trasladadas en ese lío donde se mete un montón de gente que además, bueno, otra cosa que yo creo que deberíamos revisar es la actuación en la emergencia. Digamos, debería eso tener, cubrirse la zona del desastre, impedir que las cámaras estén filmando directamente a la gente. Yo me imagino al familiar que está mirando a la persona amada ahí tirada que no sabe si está viva, si respira, si... Es francamente angustiante. Yo vi también otro periodista que un familiar estaba agachado asistiendo a una persona que estaba en la camilla y estaba con el micrófono ahí. O sea, no sabés, viste, es un momento de intimidad y me parece que lo más terrible desde lo mediático, ¿no? Se pierde esta función social. Me parece que en vez de tratar de ayudar colaboran al caos, a la desinformación más que nada. Es lo que pienso. Cintia, ¿qué hacen mis palabras? Son difíciles de transitar los análisis de estas tragedias. Yo creo que el recorrido de la crónica es inevitable. Yo lo cubría desde la conducción de la mañana de Radio Nacional y tardamos en poner a la primera nota porque queríamos ser responsables en esa información hasta que no nos atendió. Creo que el primero que fue Lucas Gui, el intendente de Morón, que fue uno de los primeros que atendió para contar cómo era el sistema de emergencia. Yo creo que la información periodística es inevitable, la presencia de los móviles es inevitable, no está mal. Me parece que coincido con Randazzo cuando en la conferencia de prensa pide responsabilidad. Por supuesto que ahí se genera toda una especie de conmoción sobre qué se cuenta, qué se dice, quién llega, qué funcionario está, dónde están los heridos. Hay una crónica de, digamos, el tema se convierte en excluyente, la coyuntura te abarca, no hay otra posibilidad de relato periodístico que no sea lo que allí está pasando y entonces nos debatimos con nuestras propias contradicciones sobre cómo no sal, no, digamos, si haces otra cosa te estás escapando de la temática y si haces la temática corres el riesgo de hacerla mal. Digamos, entonces me parece que hay que afrontar eso con la mayor responsabilidad. también es cierto que es una de las maneras de ver la tragedia de Castelar, ¿no? La otra tiene que ver con los planteos sobre las responsabilidades, sobre los controles. La propia conferencia, las dos veces que habló, creo que habló dos veces Randazzo durante el día, es interesante porque parece haber aprendido de la tragedia de Once, la identificación era inmediata, digamos, eran las mismas imágenes, la misma línea de ferrocarriles, también ese es un planteo que los siniestros estos ocurran los últimos tres hayan ocurrido, yo lo escuchaba Luis Bruchstein hoy haciendo el análisis que los últimos tres siniestros hayan sido el ferrocarrilamiento, ¿por qué en esa línea? También es una pregunta para hacerse. Digamos, me parece que uno puede analizar desde los errores y aciertos del periodismo, pero acá hay cosas que tienen que ver con, que son más importantes, que tienen que ver con la justicia y las pericias. La propia presidenta dijo me voy a negar a calificar esto hasta que la justicia no lo decida y me parece que Randazzo recorrió otro camino, mostró lo que sabía y lo que podía mostrar y pidió responsabilidad. Boca, ¿qué crees que está pasando? Bueno, yo voy a prescindir de poner en el centro la cuestión del periodismo porque me parece que me parece que el periodismo es absolutamente previsible. Cuando digo periodismo digo la maquinaria, no digo la subjetividad de la persona con buenas o malas intenciones. La maquinaria periodística en estos lugares y no hay ningún país del mundo que se pueda abstraer de esto, es una maquinaria cruel, una maquinaria insensible y en el agravante argentino un sector del periodismo le ha agregado al amarillismo, a la insensibilidad, un modo de razonar la tragedia desde la política que me embarga, que me parece que tenemos que mantener la calma porque eso ya no es ni periodismo ni es argumento ni es nada. Lo que yo quiero hacer en el centro y no iba a hacer el centro y me refería a eso es pensar que hay que recuperar los ferrocarriles, que hay que recuperar el transporte, yo no sé si el plan que viene desarrollando Randazzo es el mejor, no sé si habrá otros mejores, no sé si habrá hombres mejores, mujeres mejores y planes mejores pero estoy seguro que la Argentina tiene un flanco tremendo en el tema del transporte y en el tema del ferrocarril y que ese flanco la mala fortuna o otros azares u otros fenómenos nos han llevado a llorar en dos años seguidos acontecimientos que no pueden ser, no pueden ser. La Argentina desde el 62 viene desmantelando ferrocarriles no son los primeros accidentes ni el del año pasado ni el de este hay una cadena de accidentes los pasos a nivel del ferrocarril yo soy usuario la otra vez ya estuve hablando de esto porque soy usuario del Sarmiento desde que tengo uso de razón no solamente urbano sino también hacia el campo hacia el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires yo soy de Aedo soy vecino siempre pasa en el Sarmiento siempre pasa en el oeste en Aedo siempre problemas en Aedo bueno en Aedo las memorias lo que pasa es que el periodismo siempre el periodismo digo la maquinaria me gusta eso de maquinaria la maquinaria piensa siempre las cosas como en una referencia chiquita y esta maquinaria la piensa en términos de Cristina digamos uno escucha Ari Palucci escucha cualquiera de los muchachos de los muchachos y están viendo como cada palabra cada adjetivo cada asociación de ideas cada argumento mella la confianza en el gobierno pero en estos casos el problema que tiene eso que la mella de la confianza en el Estado es mella de la autoestima colectiva y es mella de la noción de vivir en un país civilizado yo quiero llorar muertos pero pensar si tengo que llorar muertos quiero pensar que tienen un sentido y que podemos los argentinos tener un mejor ferrocarril y si yo tengo que tomar la palabra no va a ser para defender un gobierno va a ser para ver como en algún momento Argentina puede tener la gente puede viajar decentemente o lo más decentemente posible porque decentemente hay muy pocos países en los que se viaja pero me parece el nivel de debileza de la maquinaria mediática de la Argentina que yo pude percibir esta mañana me desborda y no quiero hacer el centro en eso porque parece que fuera a correr el tema de lo principal que es el dolor la consternación el abatimiento lo comparto el sentimiento de la Presidente no estoy defendiendo la gestión de la Presidente pero una Presidente que cree estar haciendo las cosas bien poniendo recursos poniendo gente poniendo cuadros y que ocurren estas cosas pongo a salvo las teorías conspirativas hasta que alguien me las demuestre pongo a salvo yo creo si me permitís me conversemos de este tema coincido con lo de la maquinaria es obvio y la maquinaria lleva aún a los que no quieren pertenecer a esa maquinaria a ser tragados por la maquinaria incluso el riesgo de estar hablando de eso de nosotros es convertirnos en parte de la maquinaria la maquinaria es muy poderosa marca agenda el periodismo dominante y si bien este es un acontecimiento es un acontecimiento que pasó en cadena nacional habría que ver cuáles son los abusos y yo cuando miraba y oía me pasó lo que le pasó y para qué voy a repetir lo que dice Moca a los periodistas pensé en unas culturas antiguas que había una palabra seca que es la palabra de Dios culturas antiguas milenarias africanas por lo general que hacían del simbolismo la palabra seca es la palabra de Dios la palabra que no fue hablada todavía que está en el interior del hombre y de usted viene la palabra húmeda que es la que tiene el hombre para hablar y parodiando a Bauman yo diría que el periodismo argentino y hablo de nosotros tiene la palabra líquida es muy fácil la palabra del periodista si vos lo querés decir mejor y más simplificadamente en el café somos charlatanes la palabra es impune cualquier información sirve hay que llenar esa caja esa maquinaria hay que llenarla el periodista y te digo algo se convierte en un glotón yo imagino que cuando ocurre estos aconse... imagino no lo viví con mi experiencia se ponen felices porque forman parte de la materia que tienen que manejar es enloquecían por tener la primicia del número de muertes lo que estás diciendo vos es completamente así bueno si cuando un grandazo pide que sean responsables se enojan y se indignan bueno a ver quiero escuchar a Sandra perdón si yo no sé perdón te interrumpí yo también no no está bien yo no quiero no quiero referir digo es causa cuál es el límite porque después vamos a hablar del otro caso cuál es el límite en que la palabra líquida tiene que convertirse en sólida es decir no lo sabemos pues no basta con esta profesión de fe que vamos a ser buenos y decentes si uno no se da cuenta que está en una maquinaria envilecida que es lo que vengo sosteniendo acá y Sandra me ha escuchado y lo aburro yo sé que lo aburro hay una maquinaria envilecida que Ramonet lo acaba de decir hace unos días acá en una clase más o menos magistral que dio en breve tiempo entonces tenemos que reconocer eso alguien tiene que terminar y yo acabo de ver cosas porque no es que vengo acá al programa leo cosas que después no puedo expresar y hay algo que es terrible el periodismo el periodismo intenta terminar con la democracia esta es la realidad uno no lo sabe pero es así es un poder mucho más grande entonces esta indignación mía por supuesto que no sirve soy una pieza a ver infinitamente insignificante de las coordenadas periodísticas pero uno se da cuenta porque perteneció a la maquinaria porque quiere escaparse de la maquinaria la maquinaria lo succiona y a veces vemos acá perdón que le insisté ya vemos acá informes que nos hacen pensar que estamos también en la maquinaria yo me pregunto si el receptor el público también se da cuenta que forma parte de esa maquinaria y cuando uno ve la glotonería la gula de ese periodismo que frente a la tragedia siente que es protagonista que es protagonista uno siente pero que es raro no pueden tomar un poco de distancia prácticamente llorarían como actores llorarían como actores frente a la tragedia con tal de que sus receptores se sientan tocados por la demagogia del dolor es muy duro hablar de esto pero el periodismo tiene mucho que ver con la forma en que las sociedades se comportan y termino con este discurso un poco largo yo lo sé que es largo pero tenía ganas de hablar las redes sociales que forman ese núcleo de periodistas anónimos millones y mil trillones que ya hay que son están compitiendo con los periodistas profesionales lo que hacen es armar la noticia de otra manera y la noticia que se emite esa primicia falsa que no existe más no hay más primicia olvídense no existe la primicia con las redes sociales no se sabe quien dijo primero una cosa no se sabe y se pelean por agarrar a un intendente a un pasajero y ese pasajero pasa por todos los noticieros por todas las radios por todo el mismo al fin del día uno acaba de ver a todos esos personajes diciendo cosas relacionadas con esa reiteración esa repetición bueno el segundo que seguro vas a discutir yo digo yo necesito saber necesito saber que los desgraciados y desafortunados pasajeros que están heridos algunos de gravedad no sabemos la consecuencia final yo necesito saber los detalles la gravedad de sus heridas necesito saber morbosamente que es lo que le pasó si le cortaron una vena si le pasó algo por arriba si le cortaron un pie o la carótida yo tengo que saber eso es lo que tengo que saber que está gravemente herido no pero no se cubrió así me parece que también hay que decir yo creo que coincido con la mayor parte de lo que decís Orlando sobre el tema de la intencionalidad de los medios ya le doy a Sandra pido disculpas pero me parece que conseguí muy de cerca la cobertura porque estoy en la mañana de la radio todos los medios desde la radio pública la televisión pública los medios que llamamos populares corporativos todos cubrieron si hay un hecho que justifica la cobertura total es una tragedia como esta me parece que por supuesto que hubo intencionalidades y aprovechamientos detrás de esto sabemos sabemos que qué intenciones tiene el grupo etcétera pero no sé me parece que hay un aprendizaje tal vez estoy equivocada pero a mí me pareció que no se cubrió de esa manera morbosa me parece que sí se cubrió desde la crónica inevitable pero hubo yo es más estuve siguiendo con los mobileros y demás y había mucho cuidado en decir cuántos muertos había se hablaba en las intramuros de las producciones y no al aire o sea me parece que hubo mucha más responsabilidad que en otras coberturas Sandra sí yo pensaba que esta controversia que decía Claudia de si se debería cubrir o no tan de cerca que a nosotros nos parecía inmediatamente que no acá sería demasiado controversial no dejarían al periodismo acercarse a los hechos no permitirían hacer estas crónicas de las que habla Cintia no sé eso es una cuestión para pensarla pero me acordaba me venía a la cabeza que no fue controversial y a nadie le pareció extraño la cobertura en Estados Unidos de las torres gemelas donde no se vio ni una gota de sangre ni se vio un solo cadáver y sin embargo la información estuvo y el pueblo norteamericano lloró a sus muertos o sea es un ejemplo de otro tipo de cobertura periodística que no incluyó ese tipo de crónica directa y que sin embargo nadie llamó poco profesional al periodismo norteamericano en la cobertura de ese atentado y por otro lado me parece que se mezcla todo y que por eso es difícil pensar se mezcla todo se mezcla la intencionalidad política especialmente de TN o de los medios de Clarín donde cada tipo que agarra el micrófono es un editorialista es un periodista político prácticamente desapareció la idea del periodismo como servicio porque se supone que en estas coberturas que son extensas porque los hechos son muy fuertes deberían servir para dar servicio para saber a donde se tienen que dirigir los familiares para saber quien está internado en que lugar repetir las listas digamos una cobertura aburrida que le sirva a la gente eso nadie lo quiere hacer porque nadie quiere ser aburrido porque todo el mundo quiere ganarle al de al lado y quiere tener el chiche periodístico con el que claro eso es la maquinaria y si me parece que esa maquinaria está en crisis a mi me quedé con la frase del movilero indignado porque Randazzo pidió responsabilidad y el muchacho decía las palabras no matan cosa que yo no estoy de acuerdo yo tuve mala suerte con la cobertura por lo que estoy escuchando acá porque lo que pude escuchar es espeluznante espeluznante yo creo que hay que evitar la naturalización yo creo que hay que evitar el descriptivismo el periodismo no es descriptivismo el periodismo no puede describir no puede si hay sangre mostrar sangre y si hay lágrimas mostrar lágrimas el periodismo tiene la función de pensar el objeto de su trabajo la responsabilidad social por lo que hace y no todo lo que ve no todo lo que oye no todo lo que se dice tiene que ser carne de show y de espectáculo la competencia es en estos casos por quien tiene el testimonio más desgarrador había un periodista hoy a la mañana que decía lástima que no estaba mirando obviamente la pantalla lástima que no podemos mostrar pero en esta radio se habla y se muestra hablando entonces uno se imagina que es mostrar hablando mostrar hablando es describir lo indescriptible describir lo que estremece describir lo que nadie no está escrito en ningún lado que esa sea la función del periodismo ¿dónde está? ¿por qué hay que mostrar lo que es? lo que es son muchísimas cosas todo acto periodístico es un acto de selección y toda selección es una selección política es una selección ideológica es una selección cultural ese mito autogenerado de algunos periodistas de que lo que muestran es la cosa en sí eso hace 500 años está 500 no pero Nietzsche escribió Nietzsche escribió en el siglo en el siglo XIX en el siglo XIX Nietzsche dijo hechos no hay lo que hay son interpretaciones después de Nietzsche nadie se animó a decir que hay hechos a lo sumo hay una especie de juego pero digo ese mito de que lo que mostramos es lo que es es el núcleo de la maquinaria mediática y es el núcleo del monopolio el monopolio nace de esa función los monopolios mediáticos no nacen por una generación ¿por qué los monopolios mediáticos Ramonet, Dixit son el eje del capitalismo financiero? no es por una casualidad es porque son la mediación es porque son los que seleccionan es porque son los que clasifican es porque son los que inventan un lenguaje para hablar eso la verdad es que la verdad es que seguir con el mito del periodismo describiendo la realidad me parece que sería una involución una involución respecto de lo que ocurrió en la Argentina desde el 2013 en adelante ¿alguien quiere agregar algo? si no pasó yo quisiera porque Cintia Otaviano está preparando un manual de buenas prácticas después de la tragedia de La Plata hubo reuniones con varios periodistas con 100 periodistas donde se planteaban digamos como debían abordar las tragedias y por ahí eso también es una buena iniciativa como para ir pensando como trabajar ¿no? en la tragedia me parecía como algo bueno bueno vamos a ver el informe sobre el asesinato de Ángeles Rawson el asesinato de Ángeles Rawson el aprovechamiento político de un caso policial el homicidio del adolescente Ángeles Rawson cada vez parece más enmarcarse en el ámbito de un caso policial pero desde el principio con obvia finalidad los medios opositores lo encuadraron dentro de la llamada inseguridad diario La Nación de ayer seguridad horror en colegiales conmoción por el asesinato a plena luz del día de un estudiante de 16 años Miren lo que es Palermo al mediodía la parada del 39 está vacía no hay tránsito por Cramer nos encontramos con una zona descampada abierta solitaria para muchos peligrosa nos dormimos con la tristeza de una nena de 16 años muerta quien sabe por qué y despertamos con otro desastre del Sarmiento loco seguridad contale a la familia de Ángeles Rawson el temita de la sensación de inseguridad el horror asesinato y violación de Ángeles Rawson nos interpela sobre la necesidad de construir en serio una respuesta a la inseguridad que se está viviendo muy mal y que uno sale a la calle y el peligro es latente permanente encontramos aquí en la puerta de la casa de Ángeles Rawson la niña que falleció y ella es la abuela María Inés que va a dar unas declaraciones aquí para la prensa pidió no ser consultada por algún tema en particular solo va a hablar no voy a contestar ninguna pregunta solo les quiero agradecer a todos los medios pido es un momento difícil me cuesta hacer esto le dijo algo Berni señora le dijo algo Berni señora no voy a contestar ninguna pregunta porque no estoy en condiciones bueno es tremendo el pedido de la abuela y cada vez que suceden otros hechos vinculados con la seguridad la gente sale y marcha y manifiesta y pide justicia y se ve que el reclamo es el mismo que haya justicia y que no se vuelva a repetir la historia pero lamentablemente pasan los días y volvemos a hablar de otro caso más aún Feynman y Pergolini que trabajan en medios tildados de kirchneristas se sumaron a la movida iniciada por el grupo Clarín yo pretendo afectar a todos y no nos tendría que pasar desapercibidos lo de esta chica Ángeles vaya que es de nuestro barrio me siento inseguro me siento inseguro con la gente que quiero con los que me preocupan veo que las balas repiquetean muy cerca lleva la ilusión de que es algo que sea dirá algo fuerza a todas las patricias que cuidan hijos que generan argentinos que quieren a la patria sin pedir nada más que un lugar abajo del sol para seguir creciendo gracias los quiero mucho a todos y a todas muchas gracias muy bien allí escuchamos el discurso del presidente de la república la verdad presté mucha atención a los dichos de la presidente habló de las patricias sinceramente le digo yo esperaba que hable también de las ángeles yo pensé que ahí iba a decir y también hay que trabajar mucho en el país para que no haya casos como ángeles pero no no la presidente no dijo no dijo nada esperaba ver una presidente conmovida con este caso con la muerte de ángeles pero la investigación y las contradicciones que comienzan a aparecer indican que como decíamos estamos ante un caso de diferente índole a lo que se pretendió instalar si hasta el especialista de clarín debió admitir que no se trató de un robo o secuestro con pedido de rescate apuntan al padrastro Ricardo apuntan ahora a la familia pero por qué apuntan a la familia el asunto es recordar cómo empezó el caso ángeles empezó con la familia diciendo a casa no llegó ese recorrido que hacía siempre dijo la familia no lo hizo ¿es verdad que las compañeritas del colegio habían asegurado que ella había llevado la mochila a la clase de gimnasia? no no porque estaba en casa la mochila ella no volvió a casa y resulta ser que una cámara una en la cuadra de la casa de la chica la capta en dirección a su casa o sea que habría vuelto a su casa obvio ella no volvió a casa y esa misma cámara no capta ninguna salida entonces a ver un momentito no era que la familia dijo que no volvió a la casa entonces primera cosa que no coincide la familia dice algo que las pruebas muestran que no es así la causa dio vuelta Adrián técnicamente para los fiscales de la causa hoy por hoy el principal protagonismo de la investigación radica en lo que sería el entorno para la justicia la realidad indica que los principales sospechosos se transformaron básicamente en la familia de la víctima hay posibilidades de que se trate de algún tipo de venganza no, no, no nada que ver tenemos una familia maravillosa no tengo nada que ocultar esto es simplemente un azar esto fue al azar si fue totalmente al azar lo único que si te puedo decir de esto a ver si yo tengo que ser una persona pensante Sergio ¿por qué la certeza de que fue al azar y que no la estaban siguiendo y que no le habían apuntado días antes en qué se basa usted porque no creo con justicia no sé nada de la investigación les pido por favor que aparte no me pregunten porque yo no quiero averiguar si un violador tiene la capacidad de poder violar a una criatura en este caso una mujer no digamos una criatura porque la mumi era una mujer más allá de ser jovencita era una mujer buscaría me parece a mí ¿no? como hombre buscaría una mujer este no sé qué sé yo más provocativa o más llamativa soy franco sé no quiero no me interesa si se logra encontrar esta gente un castigo no ¿qué tipo de soga fue utilizada para estrangular ángeles? según la información de esta noche la soga es muy fina y se parece a las que se utilizan para pesca concretamente una tanza pesca con mosca claro la repregunta naturales y algún conocido de ángeles Rawson pescaba en forma habitual estuve mucho en el ambiente de la pesca durante muchos años soy digamos un asesor de los negocios grandes y los importadores en todo lo que tiene que ver con artículos importados pero estoy retirado de eso hace ya mucho tiempo que no no lo hago sigo pescando por eso creo que tengo la capacidad de tomar esto con un poco de más calma y no y no perder los estribos si usaron una tanza para ahorcarla yo dije desde un primer momento yo soy un pescador profesional me dedico a eso trabajo con eso y me revisaron todos los equipos de pesca todo lo que yo tenía y lo que si les pedí les dije no yo les dije es lo único que no te dejo llevar porque yo con esto trabajo estuve mucho en el ambiente de la pesca durante muchos años pero estoy retirado de eso hace ya mucho tiempo que no no lo hago porque yo con esto trabajo volviendo al tratamiento mediático notése que cuando el caso parecía ser de lo que denominan inseguridad la chica se llamaba Ángeles y que cuando cambió el enfoque se pasó a llamar Ángeles Rawson el martes pasado encuentran desde ayer a la mañana en colegiales la desesperada búsqueda de Ángeles en el barrio Porteño de Colegiales es donde se la vio Ángeles por última vez hoy anoche ayer durante varias horas hubo un procedimiento policial en la cuadra y en la casa de Ángeles Rawson tenemos que hablar del crimen de Ángeles Rawson porque están realizando pericias en la cuadra donde vive la familia de Ángeles Rawson ya hubo pericias bueno Claudia bueno la verdad que bueno para las personas que trabajamos hace muchos años sobre el tema de derechos de niños niñas y adolescentes el tema del tratamiento mediático que se le da a los chicos es siempre un tema de preocupación porque vemos como son expuestos un poco digamos el tema de los medios igual creo que hay varios factores varios factores que intervienen en esta situación las familias también desesperadas acuden a los medios hacen declaraciones muy largas muy extensas se van de tema cuentan cosas de los chicos que no deberían contar ni deberían exponer familiares a mí bueno ayer había tres niñas compañeritas dos niñas compañeritas de la escuela de Ángeles en un canal en un piso haciendo declaraciones que suma eso nada digo si tienen algo que declarar está bueno que la justicia tome ese testimonio así desfilan familiares esto es habitual en el tratamiento de otros casos también cuando se busca a los chicos digamos y además crear todo un terror alrededor de la digamos cuando desaparece un niño un adolescente digamos en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires hay un 95% de efectividad de la búsqueda se encuentran a los chicos la mayoría de los adolescentes se fuga de los hogares por lo menos eso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires digo hay que desmitificar un poco esta situación ayer había gente en el barrio diciendo que había sido 17 veces asaltada que tiene que ver que te roben una billetera con semejante tragedia o sea se busca todo un entorno de sospecha de la familia primero es entrevistada desde la familia dolida y después termina al final del día siendo más o menos culpable entonces todas estas cosas que no contribuyen más que a entorpecer también el desarrollo de la justicia ¿ayuda cuando la familia va a los periodistas a plantear esto? sí, sí por supuesto ayuda en las primeras horas de la búsqueda de un chico saben sabemos todos que es vital digamos la familia hace la denuncia a la policía la policía debe tomar inmediatamente la denuncia ante la búsqueda de un chico o sea un familiar se presenta y tienen que desencadenar eso la búsqueda del chico inmediatamente tienen que tomar la denuncia y los medios de comunicación tienen este rol social por supuesto porque es multiplicador entonces pero digamos nosotros cuando yo fui varios años directora de prensa del consejo de derechos de niños niñas y adolescentes teníamos un protocolo en ese protocolo tenemos la autorización de la justicia que nos autoriza una foto tampoco está bueno repartir 200 fotos de las chicas en la cama chupando un chupetín digamos qué necesidad tenemos de mostrar su intimidad de mostrar su facebook de mostrar sus twitter de todo lo que hacen las redes sociales ponerse a averiguar si tenía amigos si no tenía si tenía novio eso no importa que no importa o qué necesidad no hay una protección digamos jurídica frente a intimidad de un menor las leyes son claras pero no se respetan este es un tema los medios de comunicación en general y cuando estamos hablando de chicos en situación de vulnerabilidad por ejemplo ustedes habrán visto chicos de la calle que muestran la cara que les toman testimonio muchas veces los chicos están en riesgo porque declaran o dicen cosas que los ponen realmente en peligro y esto es tomado naturalmente por los medios yo creo que tiene que actuar la justicia la justicia tiene una vez que dicta el secreto de sumario deben terminarse todas estas innumerables notas y declaraciones de la gente los vecinos los amigos este peregrinaje que no tiene fin esto hay que cuidarlo y después creo que los medios de comunicación tienen que entender un poco más de la ley de la protección que hay para los chicos y respetarla porque no la respetan realmente y no digamos cuando uno no respeta una ley le cabe alguna sanción acá en este caso no si les caben sanciones yo sé que tienen sanciones que la AFSCA tiene una potestad para sancionar pero bueno la pagan y siguen digamos muchos canales pagan la sanción es una multa es una multa y es una sanción monetaria pagan la multa y continúan repitiendo esto una y otra vez ya lo vimos con el caso Candela no se apoyan en la justicia para tener información y dar información más seria más verídica hay un montón de errores que se cometen a veces la familia desesperada también después se siente obligada a estar frente a los medios a hacer declaraciones es una situación muy dolorosa porque la familia obviamente está desprotegida también ante esto por eso digo el protocolo que nosotros manejamos y creo que se maneja todavía obviamente en el consejo es hablar con la familia y decirles que lo más importante es que ellos solo llamen a ese chico lo traten de buscar pero no que cuenten su intimidad por eso vemos que las familias dicen no, era buena mi hija estudiaba no tenía amigos no tenía novio y si tenía novio y tenía amigos y salía iba a bailar no hay que buscarla o sea esta es la pregunta esta es la cuestión entonces habitualmente nos encontramos con esto dice no, no salía no tenía novio estaba todo el día con la computadora en la habitación bueno se abriría un universo ¿no? Sandra ¿qué te pareció? sí bueno a mí me parece que hay un problema de soporte con el soporte de los canales de noticias en estos casos que empiezan a funcionar como cadenas nacionales ¿no? todo el día sin interrupción ayer pasó eso y no necesariamente acá se junta bueno hay por supuesto en esta época del país una intencionalidad política aberrante ayer llegué a ver un título de La Nación sacaban una nota al padre biológico de Ángeles y el título que habían elegido era hay que pensar muy bien a quien hay que votar sí ¿no? o sea yo no leí la nota entera no sé si el padre dijo eso pero el solo hecho de que La Nación tome esa frase para poner un título en la tapa muestra la miserabilidad de los editores de La Nación porque eso era de una desconexión con lo que estaba pasando las elecciones con lo que estaba pasando ayer sí el padre lo dijo pero bueno bueno pero vos elegiste ese título te tiró el título que estabas buscando o sea la muerte de la chica parece que no les dolía tanto ahora vos hablabas del caso Candela recién y yo quería recordar porque por este yo creo que es un defecto del soporte porque es imposible tener información buena ininterrumpidamente durante ocho horas entonces necesariamente cuando tomás esa decisión editorial de que ese es el tema que te va a ocupar todo el día abrís la puerta es decir estupideces a especulaciones sobre todo especulaciones a gente que habla sin ningún rigor porque tienen que llenar el espacio porque te das cuenta cuando hasta los más especialistas de todos se les acabó el libreto porque hay un punto donde se te termina el saber y empezás con la especulación y quería recordar lo que pasó con Candela que también cuando apareció el cadáver la investigación viró hacia la familia y no quiero decir con esto que haya similitudes entre un caso y el otro lo que sí quiero decir es que hubo similitudes en esa cobertura de la que no me voy a olvidar nunca incluso yo escribí una contratapa sobre eso porque pasó completamente inadvertido que cuando apareció el cadáver de la nena de Candela hasta ese momento Carola Labrador era una víctima y todos los medios le daban los micrófonos para que para consolarla para que se explayara para que mostrara las fotos para todo lo que estás describiendo ahora cuando se encuentra el cadáver de un momento para el otro aparece una escucha una escucha plantada que las fuentes policiales les dieron les dieron a los periodistas que cubren policiales porque ellos también tienen que tener responsabilidad no toda fuente policial es una fuente una fuente confiable te diga lo que te diga o sea vos también tenés que tener un filtro para tus fuentes claro y apareció una escucha plantada justo hoy se pide el juicio político para el juez Mid y para el fiscal Nieva Gut de Morón que fueron los que hicieron un pésimo manejo de la instrucción de la causa de Candela ayer dejaron en libertad por segunda vez a los únicos dos personas que estaban presas ese crimen está completamente impune pero por esa escucha que era alguien que le decía a la tía que le devolviera una plata de no sé qué cosa cuando Carola Labrador entró al cementerio para enterrar a Candela la gente que se volvió turba en ese momento gracias a esa escucha telefónica que los canales de noticias repetían sin parar le empezó a gritar que ella era la responsable de la muerte de su hija esa madre no pudo tirar el puñado de tierra sobre el cadáver de su hija porque la echaron del cementerio entonces si uno no revisa cuál es su propio trabajo frente a cosas que después la realidad te demuestra que fuiste un idiota útil para delincuentes que están en connivencia para delincuentes de la policía que están en connivencia con una parte del aparato judicial y el mundo del delito si estos pedazos no se juntan y los que tienen la misión de transmitir información no se hacen un replanteo son tan miserables y son una parte del combo por eso yo decía este movilero que tan alegre y tan tranquilo decía las palabras no matan entonces yo puedo decir cualquier cosa las palabras son muy grandes Moca también veíamos ahí nuestro informe en nuestro informe parece que prácticamente el padre está hasta las manos y me parece que tampoco es la idea esa parte no la entendí porque parece que estuviéramos haciendo investigación que es lo mismo que creo que no tiene nada que hacer un medio yo recordaba una frase que me resultó siempre muy significativa en la época del menemismo un tal Clur creo que era director de algún canal o algo por el estilo Clur no es Clur de Canal 13 bueno no importa no quiero hacer un tema lo que quiero decir es que ese hombre dijo una frase que es refiriéndose al terrorismo de Estado y al pasado dictatorial donde se prende una luz surge la libertad es decir la presencia de la cámara la presencia del medio de comunicación genera libertad dentro de la esclavitud genera transparencia y yo creo que ahí hay yo encuentro que ahí hay un secreto de la forma que se han legitimado este tipo de operaciones de este tipo y de todas las operaciones que hacen los medios que es la contraposición fácil entre el Estado como caja negra la policía como mafia los partidos políticos como cohortes de sinvergüenzas en todas estas en todas esas cosas la historia argentina dice que hay mucha parte de verdad ninguna de esas el Estado fue terrorista los partidos políticos fueron cómplices entre otras cosas para hablar del bloque anterior de destruir los ferrocarriles la policía tiene que ver con un buen porcentaje de los crímenes que estamos comentando pero el gran el gran argumento legitimador es que los medios eran son y serán los que garantizan que lo oscuro salga a la luz entonces a mi me parece que ahí vendieron en la sociedad argentina hasta el 2003 pasando por el 2001 donde todo el mundo creía ver frente a partidos políticos descompuestos frente al Estado que se caía frente a la economía que se derrumbaba una especie de luz en el hecho de que las cámaras estuvieran enfocando a la gente que iba a pegarle a los bancos entonces a mi me parece que ahí ese pasaje es un pasaje justificador de que ahora los medios si alguien escuchara alguien del aparato mediático de la maquinaria escuchara esta conversación diría y ustedes que quieren que la policía que se haga la denuncia policial y judicial y que nadie muestre nada con eso no se va a resolver nada solamente si solamente si estamos nosotros sacándole fotografías a los chiches con los que juega la nena y sabiendo quienes son sus amigos y averiguando y preguntándole a los vecinos que nos dicen lo que se le ocurre solamente así se esclarecen la prueba sobrada lo que contaba Sandra es una prueba entre muchas otras que se podría nombrar de que eso no es así y de que nos han vendido culturalmente un producto que lejos de ser solución es parte agravante del problema bueno el cautiverio es mutuo siempre lo decimos acá el cautiverio entre el receptor y el emisor hay porque hay una contradicción esa impronta cultural esa pulsión negativa sobre los sobre las autoridades constituidas hace que la víctima o el damnificado salga a quemar una cubierta a la calle para que vengan los medios claro todos se consideran que es una contradicción por un lado saben que los medios son los que los tienen cautivos los que les hacen daño con las noticias económicas permanentemente con las falsedades y sin embargo sienten que los medios son su amparo hay como una ingenuidad hay como el síndrome de Estocolmo del receptor y esto habría que aclararlo y habría que yo lo digo improvisadamente un trabajo de décadas bueno tengo que hacer un corte antes quiero aclarar que esto que dije que no sé si en general se entiende mal las cosas todo lo que dice el padre de ahí que yo dije parece que estar hasta la mano justamente es que es la edición esto no prueba nada y al contrario es un señor que dice cosas y fue pescador pesca ahora no hace a la realidad ya se averiguará esperamos que sí vamos a hacer un corte y ya volvemos esta es mi terraza y tengo un crédito así que voy a empezar a ampliar ¿dijiste mi terraza? sí, Teró dije mi terraza ¿y cómo empiezas a sacarme de acá? solo hay una forma ¿te referís al duro las ches de la construcción? no me refiero a esto ¿eh? ¡juira bicho! ¡juira! 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 Tu imaginación me programa en vivo Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir esta canción mi ilusión mis plenes y este souvenir yo subo la escalera yo cumplo una misión